Exactamente lo mismo le puedo decir al maíz. Esto es lo que recibe un productor en los diferentes países y esto es lo que hoy podría llegar a recibir un productor argentino. Situación que también va a durar mientras la exportación esté abierta. Aún en este proceso de cartelización que sigue existiendo a partir de la existencia de por un lado el centro de exportadores y por otro lado esta nueva cámara que creó Moreno que es la Capeco. En el único producto en el cual todo el mundo confía es la soja. Pero fíjense la diferencia entre lo que recibe un productor argentino y lo que recibe un productor de otros países por la soja. Por eso a mí me preocupa mucho cuando yo veo en los diarios los titulares de la soja llegó a 650 dólares, precio récord para la soja. Y la realidad es que esa realidad en la Argentina no existe. En la Argentina no existe. Después vamos a ver cuál es la realidad que en la Argentina existe. Pero todo este proceso productivo y toda esta situación ha generado cambios muy importantes en la estructura productiva. Esos cambios son la existencia de los pulis de siembra, la existencia de los fideicomisos, la existencia de los inversores extrasectorial, que es lo que da origen a los pulis de siembra, a los fideicomisos. Yo para hacer una síntesis les digo, ¿saben qué es un pulis de siembra en la Argentina? Lo mismo que es un fondo en el mercado de Chicago. Y contra eso no se puede competir. Y mucho menos, mucho menos se puede modificar esta realidad con una ley. Y aún mucho menos si la ley sale de este congreso que tenemos hoy. Entonces cuando le empiecen a contar ahora, como va a venir en las próximas semanas, que con una ley de arrendamiento se va a hacer para combatir a estos sectores, que yo sé que es un discurso que me, digamos que le gusta a algún determinado sector de los productores argentinos, no se engañen. No se engañen. Porque si alguien cree que de este gobierno, de este congreso mayoritariamente oficialista, va a salir una ley que trate de modificar esto, no es haber visto la realidad de los últimos nueve años. donde hemos tenido un gobierno que dice un discurso de proteger al pequeño y mediano productor y lo único que ha hecho es fomentar la concentración. ¿Qué es un negocio financiero? Y sí es un negocio financiero. ¿Qué es la exigencia de una nueva estructura? ¿Es menor a la exigencia que tiene un productor genuino? También es cierto. A mí lo que me preocupa es que el productor entre en este discurso de competir con el inversor, de pelearse el interior con los centros urbanos, porque esto es lo que los va a llevar otra vez a problemas serios. El instinto de supervivencia natural no es cerrarse. Yo escuchaba las charlas anteriores, el discurso del presidente de Krak que decía, hay que juntarnos el instinto de supervivencia del productor agropecuario en general en los momentos de crisis es tratar de salvarse el mismo primero. Y si seguimos así vamos a tener problemas. Cambien el instinto de supervivencia por juntarse, por trabajar en conjunto, trabajar en equipo e integrarse a la sociedad. No esperen que la sociedad se venga integrada hacia nosotros. No lo va a hacer porque la sociedad está muy cómoda así como está. Nunca pregunta el señor que Cristina le da un aumento en el plan social o en la jubilación, quién pone la plata. No le interesa, supone que se lo da Cristina. Y eso no va a cambiar. Y hablando del sistema tributario, por suerte a Crea me proveyó este gráfico. No se gasten en leerlo. Esto es el sistema tributario argentino. Como ven, un sistema sencillo, ágil, fácil, muy sencillo para entender. Lo único que sabemos es que tenemos que pagar todos y cada vez más. Lo que no sabemos o no sabe el conjunto de la sociedad, quiénes son los que pagan, cuánto pagan y a dónde va esa plata. Porque no le interesa, mientras la plata está en algún bolsillito. Pero este es el conjunto de normas del sistema tributario que insisto, en un muy buen trabajo de Crea tuvieron la gentileza de facilitarme. Si este gobierno ha hecho algo bien, es aprender a recaudar. Es aprender a recaudar. Fíjense. La primera etapa son los años de Menem. Eran 50 mil millones de dólares por año, como máximo. Después viene de la Rúa, Dualde, Néstor y Cristina. Este año Cristina va a disponer o dispone de aproximadamente 152 mil millones de dólares para hacer o para mantener el modelo. Y el problema es que no le alcanza. El problema es que no le alcanza. Fíjense que, por ejemplo, el único año que la recaudación se cayó durante esta etapa kirchnerista es el año 2009, que fue el año de qué? De la seca. ¿Se acuerdan de la seca del 2008-2009? Y fue el año que después hubo elecciones y el gobierno las perdió. El año que viene hay elecciones y el gobierno no está dispuesto a perderlas. No solo porque no quiere perderlas, sino porque se está jugando el 2013. Ténganlo en cuenta. Ahora, ¿a dónde va la plata en la Argentina? Y ahí lo tienen, miren. 85 mil millones de pesos en la administración central, 300 mil millones de pesos en los diferentes planes sociales, que incluyen desde la jubilación a los planes, a Vudú, a Joclén, de todo lo que ustedes conocen. Ahí se van 300 mil millones de pesos. Seis veces más de lo que se iba hace cinco años. Ahora, yo pregunto, un país con el nivel de crecimiento que ha tenido la Argentina, si el beneficio de ese crecimiento ha sido incorporar cada vez más gente a los planes sociales y a los subsidios, algo estamos haciendo mal. ¿La gente entiende eso, que algo estamos haciendo mal? Un país que crece y genera cada vez más pobres. Un país que crece y genera cada vez más desocupación, a pesar de que el gobernador del Chaco dice que no tiene desocupación. Entonces, se dan cuenta que hay una realidad real y otra realidad que es el discurso, pero ese discurso es el que compra el conjunto de la sociedad. Y después van a ver ustedes que son los 75 mil millones de pesos. Eso es el aporte que Cristina hace generosamente a las provincias. Cada vez que aparece un gobernador, como el de la provincia de Buenos Aires, a decirle, che, no puedo pagar el aguinaldo. Bueno, te doy, no te doy, te doy, no te doy, ponete de rodillas, te doy. Y ustedes también observen, y acá como estamos en claro lo puedo decir con total tranquilidad, porque me van a entender, que las provincias más perjudicadas por estas políticas, ¿cuáles provincias son? Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, que son las provincias más productivas, sin que nadie se ofenda. Vivamos la realidad. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ocurrió algo muy sencillo. El gobierno central inteligentemente le sacó la caja, y la caja la manejan ellos solos. Entonces cualquiera de esos cuatro gobernadores que hipotéticamente en alguna oportunidad alguien pensó, ahí puede estar el sucesor, se acabó. Porque cuando alguien asoma la cabeza y dice, yo quiero ser el sucesor, te dice, te corto el chorro. ¿Vos vas a ser el sucesor si yo te dejo? Y en el resto de las provincias, lo que han hecho es trasladado parte de esos recursos, incluso la ciudad de Buenos Aires, no nos engañemos, la ciudad de Buenos Aires cobra el fondo de la soja. Cobra el fondo, y no tenemos subte, no tenemos tren, no tenemos colectivo, pero ¿qué tenemos? Subsidios. Tenemos subsidios que es la barrita roja que ven al final, y que son cerca de 100 mil millones de pesos este año. Claro, el colectivo barato, el subte barato, el tren barato, la luz barata, el gas barata, no tenemos nada, pero todo barato. Todo barato. Como estaba Enrique, que les va a hablar de minería, yo, gracias a internet, como dice Rocky, encontré este trabajo elaborado por la industria minera. Y en este trabajo, fíjense lo que se dice. Que solo hay un sector que paga más que la minería. ¿Qué sector es ese? El campo. 50% según este trabajo. Y este es un trabajo que no hicimos nosotros, lo hizo el ABC, que es una consultora. Y después hay un sector aparte, donde están mis amigos del tabaco hoy, que paga más, pero es el tabaco, pero se justifica porque queremos combatir el vicio. Y no es chiste, es así, el tabaco paga más porque queremos combatir el vicio. Pero este sector es el que más paga. Pero fíjense, este es otro trabajo de Acrea que también se preparó para estos días. Fíjense lo que paga, por ejemplo, una hectárea en Rojas. La parte más importante de abajo son las retenciones. Paga 4.900 pesos para en números redondos. Sin la reforma todavía considerada, en Santa Fe, en un campo en Venado Tuerto, se pagan 4.200 pesos por hectárea. Sin la reforma. Y esto va a ir creciendo en los próximos meses. ¿Por qué? Porque los gobiernos provinciales van a seguir apretando porque necesitan plata. Acá tienen otra partecita del trabajo. ¿Qué pasó con esto? Acá pasó algo. Yo no toqué nada. Ahí va. Acá tienen otra partecita de este trabajo. Fíjense. El resultado antes de impuestos para partidos como Tres Arroyos. Paga el 89% en un año normal. Perdón, conseguía el 88% en un año normal. Pehuajó, que está inundado hoy. Tiene una carga del 92%. Rojas, el 87%. Pero bueno, no todas son pálidas. Siempre hay alguna buena cosa para rescatar. Vamos a hablar bien de Néstor. ¿Se acuerdan de Néstor? Néstor era un santo. Ustedes me dicen, este tomó temprano, se desayunó con vino. No, miren, este es el cuadrito de lo que les trae en ustedes por retenciones. En la época de Néstor le sacaban 2.500, 2.600 millones de dólares por año. Si todo va bien y el clima acompaña, el año que viene, Cristina le va a sacar 12.000 millones de dólares en un solo año. Lo que Néstor le sacó durante sus cuatro años de gobierno. Y los dos años que bajó la recaudación, y esto es importante también que se den cuenta, fue por la seca. No fue porque hubo una voluntad de producir menos, fue por la seca. Georgina, no molestes. No, no molestes.